Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigas, amigas, aquí, aquí, justamente aquí, en el Cementerio de la Paz, que a propósito fue fundado en 1831 durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Digo, por si acaso en alguna parrillada quieras impresionar con datos random innecesarios para momentos inapropiados. Es en el Cementerio de la Paz, frente al mausoleo de la Sociedad de Beneméritos de la Patria por las campañ... por las campañ... el... el hace... 1900... ¿1990? Ah, no, no, esperen, esperen. Ahora sí. Frente a este mausoleo se encuentra el monumento a Maximiliano Paredes. Sí, ya saben, héroe de guerra, el sentinela, el que gritó ¡¿Quién vive?! ¿No? Bueno, entonces, ¿qué tal un poco de... hagamos memoria? Maximiliano Paredes nació en La Paz el 21 de agosto de 1879 y aunque no hay muchos datos acerca de su vida, se sabe que cuando cumplió la mayoría de edad se alistó en el ejército boliviano para cuando la Guerra del Acre estaba iniciando. Este conflicto bélico que tuvo como protagonistas a Brasil y Bolivia merece un video aparte, pues desde Melgarejo hasta el Tratado de Petrópolis, las causas de la guerra, sus batallas y las consecuencias para cada país merecen una explicación extendida. Es más, aquí en Según Yo, en nuestro aclamado segmento, promesas que no vamos a cumplir. Creemos que sería interesante hacer videos para acercarnos al conflicto bélico revisando la vida de José Manuel Pando como explorador o desde la vida de Nicolás Suárez, empresario cruceño y cuya presencia en el territorio en disputa fue de gran importancia. Suárez fue llamado el rey del caucho y comparado muchas veces con Simón y Patiño, el varón del estaño, en cuanto a visión de desarrollo y riquezas acumuladas. Pero para este video, basta decir que la Guerra del Acre tuvo como detonantes problemas limítrofes y, cuando no, explotación de recursos naturales. Pues además del árbol de la cinchona, propio de la región, de cuya corteza se extraía la quinina para la elaboración de medicamentos que combatían enfermedades como la malaria, el desarrollo de la industria automotriz estaba en auge y se requería de caucho para la fabricación de neumáticos. ¿Y dónde había caucho para ser explotado en grandes cantidades? Así es, amigas, en el Acre. Estas fueron básicamente algunas de las causas que dieron origen al conflicto. Curiosamente, como había pasado antes, Bolivia no tenía mucha presencia estatal en aquella región y dado la creciente actividad económica y la presencia cada vez mayor de colonizadores brasileños, Bolivia decide en 1899 crear un puesto aduanero en Puerto Alonso, con la intención de tomar control sobre la frontera. Por supuesto, los gomeros y banqueros brasileños dijeron Menchira, o sea, ahí está brincando, ¿no? Pero no, nadie estaba bromeando y como los impuestos no le cayeron bien a nadie, en especial a Luis Galvez, abogado español que se encontraba en la región en busca de hacer riquezas, él dijo, así, me voy a crear mi propio país con su propia bandera, su propio himno, su propia estampilla, con juegos de azar y mujer su... Ey, 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 así de la nada, en 1900 se creó la República del Acre. Galvez se autoproclamó presidente y los funcionarios bolivianos fueron desalojados. Esta acción separatista crespó los nervios del gobierno boliviano y luego de intentar solucionar el problema a través de su delegado el señor Andrés Muñoz para restablecer el orden, envió tropas a la región para retomar el control y recuperar su soberanía. El conflicto entre Bolivia y Brasil estaba iniciando. Y ese fue nuestro aclamado segmento Hagamos Memoria, un poquito aunque sea. Es así que volvemos a la historia de nuestro protagonista porque a mediados de 1900 Maximiliano Paredes acude al llamado de la patria. Y bueno, el llamado de la patria venía de muy lejitos, la verdad. Estaba a 644 kilómetros más que menos como bajando en línea recta hacia Pando que en ese entonces no se llamaba Pando sino el territorio nacional de colonias del noroeste. Años después el departamento de Pando sería creado y se le daría ese nombre en honor a José Manuel Pando. Al ser principios del siglo XX, Bolivia no tenía buenas carreteras si es que las tenía que llegasen hasta esos extremos de su territorio ¿Pero acaso eso desanimó a Maximiliano Paredes y su compañía que era parte del batallón Independencia? No, claro que no. Y después de meses, meses de larga caminata él y la tropa a la que pertenecía venciendo la distancia y el clima llegaron a la barraca Riociño el 6 de diciembre de 1900. Seis días después a Maximiliano Paredes se le designa el puesto de sentinela y sucedió que el 12 de diciembre viendo moverse siluetas entre los árboles según algunos historiadores este gritó ¡Alto ahí! ¿Quién vive? Al no recibir respuesta y estar seguro de que se trataba del enemigo comenzó a disparar. El ruido despertó a sus camaradas quienes rápidamente tomaron sus armas y lograron repeler el ataque. Sin embargo, Maximiliano ya había caído abatido por las balas enemigas pero de no haber sido por su vigilancia y valor ese día la barraca Riociño habría caído en manos de los denominados filibusteros brasileños. Por aquel acto de valentía Maximiliano Paredes sería ascendido post-mortem al grado de sargento. Tras la batalla de Riociño la guerra seguiría su curso y vendrían nuevos enfrentamientos hasta el Tratado de Paz de Petrópolis firmado en la ciudad brasileña de Petrópolis. 47 años después para inmortalizar a Maximiliano Paredes se le encomienda al escultor paseño Epifanio Urias Rodríguez la construcción de un monumento en su honor. Y... y no sabes quién fue Epifanio Urias, ¿verdad? ¡Ja! No te preocupes, papu. Muy poca gente sabe quién es. Así que estás perdonado. Igual, aquí está nuestro flash cultural. Epifanio Urias Rodríguez fue un escultor paseño nacido alrededor de 1880, hijo del también escultor Hilarion Urias Rodríguez y de la señora Rosaura Illanes. Dado su talento y experiencia previa haciendo pequeños trabajos escultóricos para el Colegio Don Bosco, el gobierno boliviano aproximadamente a finales de la década de 1920 y principios del 30 lo beca para que realice estudios de arte en Italia, en el prestigioso Reggio Instituto di Belarti di Roma. Al regresar a Bolivia en su obra se aprecia la influencia de sus estudios clásicos en Europa. En los bustos y en las obras de salón de pequeño y mediano formato se nota su preocupación por retratar fielmente al sujeto representado. Un dato interesante respecto a los bustos de indígenas que solía realizar es que estos estaban basados en modelos reales. Todos ellos llegaban del pueblito de Pacaores por temporadas a la paz para trabajar como cargadores. Epifanio Urias solía decir Me enorgullezco de ser indio y un intérprete de mi raza. Al fijar su mirada en el indígena y representarlo el escultor paseño forma parte del movimiento artístico indigenista. Como bien apunta Guillermo Vizcarra Fabre Urias Rodríguez en su obra también busca lo épico de nuestra historia los fragmentos más intensamente dramáticos de nuestra memoria colectiva y va interpretando su sentido dándoles un carácter singular. El 12 de diciembre de 1947 es develado el monumento a Maximiliano Paredes realizado por Epifanio. El escultor tuvo como modelo a su hijo político quien por aquellos años había acudido al llamado de la patria y prestaba su servicio militar. Urias Rodríguez falleció en 1963. Lamentablemente no se conoce mucho más de su obra y al igual que Pastor Quiroga otro escultor nacido en La Paz y que realizó estudios en Italia a principios del siglo XX la vida y trabajo de ambos fueron dejados en el olvido. Y ese fue nuestro flash cultural. Ahora cada vez que visites el cementerio de La Paz y veas el monumento a Maximiliano Paredes no solo sabrás quién fue aquí al soldado sino que también ahora escucharás al viento susurrar el nombre Epifanio Fin Epifanio Urias Rodríguez Maximiliano Paredes y un poco sobre la guerra del acre bueno eso según yo Gracias por ver el video hasta el final como siempre en la descripción te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras un poco más sobre estos personajes de la historia de Bolivia Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte al canal regalarnos un like y compartir los videos de según yo ¡Suscríbete al canal!